La familia de Carlos Andrés Carretero Pico está angustiada. Asegura que está desaparecido desde las 8 de la noche de este jueves en el barrio Gaitán. Su padre señala que el joven salió de la casa para el parque del barrio a realizar ejercicio, sin embargo desde ese momento no se ha conocido sobre su paradero. Afirma que ya lo han buscado con familiares y personas conocidas pero nadie sabe sobre él. En la noche pues él llegó a la casa, él estaba en la calle. Cuando llegó yo no estaba, yo había salido. Yo llegué como a las 8, 8 y media más o menos. El vecino mío que él llegó, entró y con la misma salió y la veía. ¿Dónde iba? ¿No? Que para el barrio Gaitán, nosotros íbamos en el barrio Gaitán. Y él dejó el teléfono ahí y no se llevó más nada. Él siempre hace pantaloneta pero no sé qué ropa llevaba anoche. Como él vino, entró y no me di cuenta qué ropa que puso trae. Y lo esperamos, lo busqué anoche en el parque. Lo esperé como hasta las 11, 12 y nada, que llegaba nada. Y este era hora y no ha llegado. Por eso su papá hace el llamado a la comunidad para que quien tenga información de su paradero le informe y así terminar con la angustia. Sí, que cualquier cosa que se comuniquen conmigo, con el número que, los números que coloqué, uno es mío y otro de un conocido mío también ahí. Si cualquier cosa me llame en ese número, el llamado que hago a la comunidad, a la gente de Barranca. Su familia está preocupada porque se trata de una persona que no puede comunicarse bien. Si usted sabe dónde está el joven, puede informar a los números 313-828-8586 o al 321-252-3651. Gracias. 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 Gracias.